¡Azú! ¡Azú! ¡Azú, señor, está ahí grabando! Gracias. 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 Marbella sigue siendo el refugio predilecto del jet set internacional, pero muy especialmente de los magnates petroleros que construyeron aquí sus lujosas mansiones de verano. Aunque los árabes fueron expulsados de España hace ya 500 años, los que en la actualidad tienen mucho dinero se dan el lujo de tener su palacio en la tierra de sus antepasados. Gracias. 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 En Puerto Banús no solo hay yates y veleros. Están los bares y restaurantes más caros de Marbella, donde la gente... En Puerto Banús no solo hay barcos fastuosos. También hay restaurantes y bares donde se reúne la gente al atardecer para ir de copas, como se suele decir por aquí. Gracias. 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 Gracias.